Hola, soy Urgenzo Barro y soy el estudiante de la carrera del profesor de Historia, tercer año. Hoy vamos a hablar sobre la historia desde la visión numismática. La iconografía numismática de los bonos de emergencia y las monedas de Catamarca. La numismática, como una ciencia auxiliar de la historia, colabora para dar una visión diferente de la huella histórica. La numismática engloba el estudio y el coleccionismo de monedas y billetes o papel moneda emitidos por una nación con el diseño oficial del país. Como ciencia comenzó en el siglo XIX, en la época de la modernización y el brillo de la ciencia. Los bonos fueron impresos en Chicone, la casa de la moneda argentina, y sus medidas son de 155 x 65 mm. Todos los billetes llevan en el anverso paisajes o edificios de la provincia. En el reverso, una leyenda con fragmentos de la ley 4748 de 1993. Los bonos de cancelación de deudas surgen el 24 de agosto de 1993. Eran títulos al portador. Se emitieron 90 millones de estas cuasimonedas. Se los emite por el déficit fiscal de las provincias y el país en ese periodo. Los bonos de cancelación de deudas eran a favor de los acreedores del Estado. Se pagaban obligaciones fiscales y pago de sueldos. Tienen en su anverso serie y número. El valor del bono y la leyenda del bono de cancelación de deudas. La frase al portador. La fecha de caducidad. En el reverso, se transcribe la parte del texto de la ley. El bono de un peso tuvo tres modelos. Todos con la imagen de la cuesta del portesuelo. Algo muy representativo de Catamarca. Es un camino sinuoso ubicado en el departamento de Valleviejo. En el sureste provincial que atraviesa las sierras de Ancasti. Que comenzó a construirse en 1933 y se inauguró en 1939. Fue inmortalizado en la canción de Polo Jiménez. Todos son de la ley 4748. En el primero es serie A, en el segundo serie B y el tercero es serie C y D. El bono de dos pesos es un color azul. Con la imagen de el paso internacional de San Francisco. Creado por la ley 5.966. Con la serie A. Este importante paso montañoso está ubicado en la cordillera de los Andes. Y conecta los sectores centro y norte de la República Argentina y Chile. En el reverso hay un extracto de la ley. El bono de cinco pesos son dos variaciones de color verde. Con la imagen de la casa natal de Fray Mamartos Conquiú. Por la ley 4748. En el primer diseño de la serie A. Y el segundo diseño con la serie B. C y D. Donde se ve la imagen del templete. Esto está ubicado en la arteria principal del departamento en la callecita. La casa natal consta de tres habitaciones con muros de adobe y techo de dos aguas. De paja y caña. En su interior hay objetos que pertenecen a la familia Esquiu Medina. Como la cama, sillones, rueca y dos tornos para aislar. El templete data de 1935 y es un monumento histórico nacional por la ley 12191 y se termina de construir en el año 1941. El bono de diez pesos es de color ocre rosado. Tiene la imagen de la catedral basílica por la ley 4748. Hay dos versiones. La serie A, donde se ve una de sus columnas y el campanario. Y el de la serie C y D, con la catedral basílica de frente en su fachada. Esta obra se realizó por el arquitecto Luis Carabatti en el año 1857, por orden de vincario Luis Gabriel Segura y Cubas. Que le encarga la confección de un nuevo edificio catedral basílica durante los años 1858 y 1860. En ella se encuentra nuestra amada Virgen del Valle. En el bono de veinte pesos es un color rojizo de la ley 4748, que es una serie A. La imagen es del paso internacional de San Francisco. Otras piezas muy valiosas en la numismática catamarqueña son las bellas piezas de las monedas SKU y corona. Que se crearon en agosto de 1990 por la ley 4575. Que se realizaron en piezas alegóricas en metales preciosos, oro y plata. Los SKU poseen el rostro del beato Fray Mamerto y el año de su acuñación. En el reverso tiene impresa una figura tetracefálica, característica de la cultura aguada, el sacrificador. Como un modo de instaurar en la sociedad el valor del patrimonio arqueológico de Catamarca. Y al mismo tiempo hacer referencia a la riqueza minera de este suelo. Hay dos versiones, esta es la de plata 900 que pesa 15 gramos y de diámetro 30 milímetros. Y de oro 750 que pesa 25 gramos y de diámetro 30 milímetros. Las coronas se crearon en el año 1991 en conmemoración del centenario de la coronación pontificia de la Virgen del Valle. En el anverso la figura de la corona de la Virgen y el año de su acuñación. En el reverso la figura tetracefálica de la cultura de aguada. En la actualidad ya no circulan y muchas de las nuevas generaciones no conocen. Existen unas 130 mil monedas de plata entre esquíos y corona en la reserva del Banco Nación que representan un valor de metal de 9 millones de pesos. Y están resguardadas como parte del tesoro del ex Banco Catamarca. Esta es una pequeña pincelada de nuestra bella Catamarca desde la mirada numismática en un mundo apasionante. Acá podemos observar que este es un Nesquio y su balanza al encenderla va a decir cuánto pesa. Pesa entre 15 y 14 gramos. Para hacer una demostración de que es una pieza verdadera de plata. Este es un imán de neodimio que usamos los numismáticos para saber si las piezas de plata son verdaderas o falsas. Si es de plata no se pega. Al no pegarse significa que es verdadera. Pero poniendo una moneda que no sea de plata se pega instantáneamente. Es una diferencia entre plata y níquel, cobre y hierro que son metales que se adhieren a los imanes. Muchas gracias por haber escuchado la interesante historia de Catamarca. Y pueden visitar mi página de YouTube o la página del Centro Numismático Catamarca. Y si alguien tiene billetes, bonos o monedas en desuso, pueden comunicarse conmigo para hacer donaciones, ventas. Muchas gracias. Y muchísimas gracias al profesor Vera por darme este espacio para comentar un poco de historia.